Fíjese que hace un ratito le presentamos el video, bueno desde ayer y hoy todas las reacciones al video de la senadora perredista Beristáin, senadora Luz María Beristáin por Quintana Roo. Ayer cuando estaba, ayer le presentamos el video cuando estaba en un mostrador de la compañía Viva Aerobús en el aeropuerto de Cancún y pues resulta que tenía ahí broncas para subirse al avión y los desplantes y la prepotencia y algunas frases tremendas. Pues se difundió otro video en internet de la misma senadora perredista cuando estaba en campaña en Quintana Roo, en la grabación, le reclama a policías municipales que detuvieron el vehículo en que viajaba como parte de un operativo. La conductora del automóvil no llevaba tarjeta de circulación y la ahora senadora se molestó con los policías y se lanzó contra ellos acusándolos de persecución política. ¿O fue perseguirme porque sabías que estábamos dando una conferencia de prensa a favor del PRD? ¿Cuál es tu consigna? ¿Para qué te mandaron? No hay ninguna infracción, no cometimos nada indebido. Ya empezó el hostigamiento contra el PRD. Pero caramba, yo a mí me dan esa instrucción y les digo a mis jefes, no la cumplo. ¿Por qué voy a perseguir a la señora por el simple hecho de ser perredista? No la cumplo, es indigno. No se merecen ser ni mexicanos, la verdad. Es persecución contra el PRD. Ya inició la persecución.